Enfoque en noticias Puede quedar en el ambiente que existe en sectores de la oposición que paguen a los medios de comunicación regional para que les abran los micrófonos, les enciendan las cámaras y de esa manera puedan expresar el descontento y puedan advertir las fallas que han habido en la administración que él representa. Él debe darnos a conocer los nombres de los medios de comunicación, de los periodistas y sobre todo de quienes desde la oposición han estado incurriendo en ese tipo de prácticas. Además, el politólogo terminó su intervención enviando un contundente mensaje al alcalde de los purificenses Diciendo, usted se convierte en un peligro y en un riesgo para la administración y custodia de los recursos de todos los purificenses Enfoque TV